Antioquia piensa en grande He tenido una reunión muy interesante en el día de hoy con el señor gobernador de Antioquia a quien hemos venido a expresarle por parte del Sistema Nacional de Competitividad, CINCE y Innovación cómo podemos apalacar al departamento en su agenda de salud productivo para que las estrategias que se han formulado de desarrollo del departamento se venden con el apoyo del gobierno nacional. En efecto, el departamento ha venido haciendo unas apuestas de a dónde dirigir sus esfuerzos en los próximos cuatro años y lo que hemos querido es precisarle al gobernador como cada institución del gobierno nacional pueda apalancar esas apuestas a fin de que se logre mucho más eficazmente y con la mayor capacidad productiva posible.